En esta sesión vamos a aprender a armar una casa de un piso. Para eso comenzaremos modificando el tamaño de la base, que será 40 por 30. Bien, giramos la base hacia abajo, luego la colocamos girando hasta que quede derecha, de esa manera. Bien, ahora vamos a utilizar los colores que cada uno elija, pues es libre la elección de los colores. Vamos a utilizar los bloques 3001, pero dejaremos dos espacios al inicio de la base y colocamos los bloques uno a continuación del otro. Y vamos a detenernos cuando, al final, nos queden dos espacios libres también. ¿Es cierto? Y ahí ya tenemos dos espacios libres al inicio y dos espacios libres al final. Ahora, para colocar el segundo piso de la segunda fila de la pared, mire, primero medimos el nuevo bloque, que quede justo la mitad de este en la línea que forma la unión de los dos anteriores. Como si fuera una pared de ladrillos real. Y vamos colocando uno a continuación del otro. Y al final, en los extremos, vamos completando esos espacios con los bloques 3003. Giramos nuestra base hacia arriba y vamos verificando. Mire la distribución de las líneas, cómo quedan, mire, la unión de los bloques. Como si fuera una pared de ladrillos real, como habíamos dicho antes. Bien, ahora, la altura de la pared debe ser de cinco filas de ladrillos. Esa es la norma que hemos dispuesto a operar para nuestras casas. Recuerden, siempre, imitando la forma real de una pared de ladrillos. Ya nos falta solo una fila. Y ya está. Ahora, siempre giramos nuestra base hacia arriba para poder verificar que la estructura que estamos armando esté quedando bien. Y de esa manera nos damos cuenta que es lo que debemos corregir. En el caso de que estuviera algo mal. Ahora, en mi caso, voy a hacer una pared con un color distinto. ¿Cierto? Cada pared con un color distinto. Ahora, en la pared lateral izquierda, voy a colocar tres bloques verticales. Y así como hicimos en la pared anterior, vamos a completar las cinco filas con la misma técnica. ¿No es cierto? Dando la impresión de que son ladrillos. Estamos armando una pared real. Recuerden, son cinco filas de ladrillos para todas las paredes. Giramos nuestra base hacia arriba. Y mire la distribución, como nos debe ir quedando. Bien. Ahora vamos a ir a armar la pared de la derecha. Cambio el color. Y coloco también tres bloques verticales. Y de igual manera, completo cinco filas. Ahí está. Continuamos. Giramos hacia arriba para ver si está todo bien. O hay algún error. Y vemos que todo está bien. Ya nos debe ir quedando así. Ahora vamos a continuar con la pared del frente, que será nuestra fachada. Para eso, nuevamente cambio el color. Y pongo un ladrillo nada más ahí, un bloque. Ahora, a continuación de ese bloque, vamos a colocar nuestra puerta, que está en la categoría Antonio Santos. Bajo hasta el final. Y aquí encontramos dos puertas. Puerta cerrada y puerta abierta. En mi caso, voy a utilizar la puerta cerrada. Listo. Giro mi base hacia arriba. Y debe ir quedando así. Ahora, lo que me falta es completar toda la primera fila de ladrillos de la fachada. Y lo vamos a hacer a continuación de la puerta, hasta llegar hasta la otra pared. Si se dan cuenta, queda exacto, no sobran ni faltan, ni faltan bloques. Listo. Hasta ahí, entonces, tenemos la parte de la distribución de nuestra casa de un piso. Ahora, vamos a completar el espacio que queda entre la pared de la izquierda y la puerta, con bloques 3001. Y nos debe ir quedando de esta manera. Ahora, después de la puerta, vamos a completar solo dos filas de ladrillos. ¿Por qué solo dos filas? Porque como aquí vamos a colocar las ventanas, por norma, antes de colocar una ventana, debemos tener justo eso. Solo dos filas de ladrillos. Porque si colocamos una, la ventana queda muy bajo. Y si colocamos más de dos, la ventana queda muy alto. Ahora, antes de colocar las ventanas, vamos a hacer una división. Y lo vamos a hacer contando cinco bloques de la pared del fondo. Miren, justo a esa altura. Al final del quinto bloque de la pared del fondo. Ya. Lo que contamos son las líneas. Y vamos completando también cinco filas. Como en las paredes anteriores. Ahí está. Me faltó una fila. Listo. Ahora, como ya sé dónde es exactamente la división, ahora con facilidad puedo colocar ya mis ventanas. Ahora, para las ventanas, vamos a ir a la categoría Windows. Y cambiamos de color y vamos a ubicar el tipo de bloque 604. Y allí, miren, dejamos dos espacios después de la puerta y colocamos una ventana. Ya. Luego, vamos a colocar otra ventana en el segundo ambiente. Para esto, vamos a dejar seis espacios después de la ventana que hemos colocado. Y nos debe quedar así. Y si yo giro mi base hacia arriba, así nos queda la distribución. Lo que nos falta ahora es completar esos espacios que quedaron entre la puerta y las ventanas. Regresamos a nuestra categoría Small Blocks. Y nos vamos a este primer espacio, lógicamente con bloques 3001 y 3003. Luego, el espacio entre ventana y ventana, con bloques 3001 y 3003. Alternando para que nos pueda quedar el diseño y la distribución como una pared de ladrillo real. Ahí está. Giramos hacia arriba. Y miren, cómo nos va quedando la fachada. Luego, con los bloques 3001, también completamos el espacio entre la segunda ventana y la pared de la derecha. Y miren, de esa manera ya hemos completado nuestra fachada y todas las paredes de nuestro primer espacio. Vamos a continuar ahora con la categoría Combos. Y vamos a colocar a estos muñequitos simulando que son personas frente a las ventanas, pero no muy pegados. Deben tener una separación de esa manera. Ahora, cuando yo giro mi base hacia arriba, va a simular que alguien está dentro de la casa y está mirando por la ventana. Listo. Ahora, como toda casa debe tener su techo. Y el techo lo vamos a encontrar en la categoría Very Large Blocks. En la parte superior. Ahí está. Y con esta barra de desplazamiento, vamos a bajar más o menos hasta la mitad. Y vamos a ubicar el tipo de bloque 3456. Este de acá. Giramos en vertical el bloque. Y vamos colocando nuestro techo. Y si se dan cuenta, también los bloques del techo deben quedar exactos. No sobran ni faltan. Y miren cómo poco a poco vamos armando nuestra casa. Ahora vamos a ir a la categoría Antonio Santos nuevamente. Y vamos a ubicar aquí un bloque que se va a convertir en la cerca de nuestra casa. Este de acá. Y lo colocamos de esta manera. En la parte lateral izquierda colocamos cinco bloques. Luego, giramos de manera horizontal y lo colocamos no pegado al bloque, sino pegado a la base. De esta manera. Colocamos tres bloques. Dejamos cuatro espacios. Y seguimos colocando los bloques. Y también nos va a dar exacto hasta el borde de la base. Luego continuamos hacia arriba. Ya está. Giramos nuestra base hacia arriba para verificar que estén bien puestos los bloques. Y vemos que sí. Vamos a continuar insertando más bloques en nuestro diseño. Ahora vamos a seguir adornándolo con flores, con plantas. Para eso vamos a ubicar la categoría New 3. Y ahí está el primer bloque. Ahí encontramos las flores. Y podemos cambiar de colores. Y luego seleccionamos los colores y cambia. Y vamos a ir colocando. Ahí está. Cambiamos de color. Colocamos más flores. Y miren cómo va quedando. Y miren cómo va adornando las flores en nuestra casa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ir a la categoría 4171. Y por supuesto no podría faltar nuestra mascota en nuestra casa. Y aquí ubicamos el perfil del rostro de un perrito. ¿Qué nos puede servir para simular nuestra mascota? Y ahí lo tenemos. Y de esa manera hemos armado la estructura de una casa de un piso. Y de esa manera hemos armado la estructura de un piso.